La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental recibió una solicitud de una madre afligida que lucha por salvar la vida de su hijo, quien padece de una enfermedad renal y se busca que en aplicación al convenio firmado entre la Gobernación y el Gobierno de Salta, el joven de 33 años sea trasladado para poder ser intervenido quirúrgicamente. Que ha sido tratado durante más de un mes y medio en el Hospital San Juan de Dios, pero que lamentablemente por las condiciones físicas y el agotamiento vascular que tiene ya en su organismo, ya no se lo puede realizar más. Y los médicos aconsejan que se haga una cirugía vascular que lamentablemente no se la hace en nuestro departamento. Ellos han pedido que por favor se hagan las gestiones y la madre también. Y nosotros a raíz de esta solicitud que nos hizo la mamá, hemos derivado una nota el 25 de septiembre al gobernador para que en aplicación al convenio que ha firmado con la República Argentina, es decir, con la Gobernación de Salta, se pueda trasladar a este paciente y se haga la cirugía vascular que necesita para que pueda nuevamente hacerse las diálisis que necesita, si no, este paciente va a tener consecuencias fatales. Entonces, yo quisiera solicitarle al gobernador, pero no he tenido respuesta hasta ahora. Y viendo las condiciones críticas de este paciente en este momento, queremos pedirle que por favor, ya que hay un convenio vigente, se pueda aplicar el mismo y salvemos una vida, que es la de un joven de 33 años que hoy está internado en el Hospital San Juan de Dios. La madre, desesperada, solicita ayuda a las autoridades. Están mal los riñoncitos, que ya no dan los riñoncitos, se han dañado con los orines. De ahí ya han comenzado a hacer los diálesis. ¿Y cuándo le han suspendido la hemodiálisis? Hace por eso, ya hace un mes y tres semanas. Ya no lo hace, ya está hinchado, ya el cito, ya está hinchado. Y no come, come, poquito come. El doctor me dice que no lo debe comer a la fuerza, eso va a mantener baja. Pero a mí me da pena porque no come mi guagua, de eso yo acudí aquí a donde mi mamá han dado ellos. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Cuántos años tiene usted? Mi hijo se llama Alfredo Villafuerte, él tiene tres.